Señoras y señores, damas y caballeros, niños y niñas y demás seres vivos que habitan este planeta llamado Tierra, una vez más César Estrada Producciones saludándoles desde el estudio de grabación porque el día de hoy vamos a hablar sobre un tema bien interesante que es ni más ni menos el tipo de micrófonos que existen. Desde luego en el mercado existe una amplia variedad de todos ellos, pero vamos a partir de la generalidad, vamos a abordar los dos tipos principales de micrófonos que existen para que tú los conozcas y en cuyo caso sepas qué es lo que necesitas comprar para tu proyecto. Antes de esto déjame invitarte a que te suscribas al canal, que compartas nuestros vídeos y que le piques en la campanita de notificaciones ya que de esta manera te enterarás de cada uno de los vídeos que vayamos subiendo en el canal. También te invito a que te suscribas a mis redes sociales que en Facebook, Instagram y YouTube son César Estrada Producciones y ahora sí vamos a conocer los tipos de micrófonos. Como ya lo dije existe una amplia variedad y una amplia gama de micrófonos en el mercado, pero particularmente vamos a abordar el tema de dos de ellos. Estoy hablando de los micrófonos de condensador y los micrófonos dinámicos. Conoceremos ahora las características de cada uno de ellos. ¡Tarán! En primer lugar tenemos los micrófonos dinámicos. Los micrófonos dinámicos tienen la característica de tener un patrón de captación cardioide. ¿Qué quiere decir cardioide? Cardioide quiere decir que captarán el sonido en una sola dirección. Por otro lado, este tipo de micrófonos dinámicos tienen una sensibilidad media a la captación de sonido. Yo en este momento tengo aquí un micrófono dinámico que seguramente muchos de ustedes conocen porque es un clásico. Es ni más ni menos que un SM57 que bien es usado para tarola o redoblante como le dicen en algunos países o caja también le llegan a decir, es muy usado también para amplificadores de guitarra por su característico sonido. Este es un micrófono cardioide que como ya lo dije su patrón de captación es directo. Muy usado por supuesto también tanto en estudio de grabación como en shows en vivo. Otros ejemplos de micrófonos dinámicos además del SM57 pues es el SM58 que es usado para voz y cuenta con las mismas características de captación cardioide. La línea beta que son beta 57, beta 58 o sus equivalentes en Sennheiser que son por ejemplo el E835, 845, 945. No necesitan alimentación externa, la corriente eléctrica y la señal viajan a través de conexión XLR o Canon. Veamos ahora los micrófonos de condensador. Tengo ahora por aquí un micrófono de condensador que bueno es muy evidente que la forma es muy muy distinta aunque hay micrófonos de condensador en los cuales pueden parecerse físicamente a un micrófono dinámico pero siguen siendo micrófonos de condensador. Este micrófono particularmente nosotros lo usamos aquí en el estudio para grabar voces pero bien pueden grabarse cosas como guitarras o tal vez una trompeta y bueno sus características es que su sensibilidad está muy muy por encima de un micrófono dinámico. De hecho estos micrófonos como es el caso de este que es un KSM44 de Shure tiene una función de atenuador que reduce la ganancia en menos 10 decibeles o dBs para atenuar el nivel de entrada de la señal que quieras amplificar o capturar en tu estudio. También por ejemplo este modelo tiene filtros de frecuencias como un loud cut por ejemplo para matar frecuencias graves y también lo puedes capturar en flat para que sea una señal más natural. Además de esto tiene patrones de captación que puede ser omnidireccional que quiere decir que va a captar de todos lados. ¿Te acuerdas que habíamos dicho que el cardioide iba a captar únicamente en esta dirección? El omnidireccional va a captar en toda esta área y también puede ser por ejemplo bidireccional. El patrón bidireccional va a decirnos que va a capturar de la misma forma si tú cantas de esta cara del micrófono o de esta otra. Por supuesto un micrófono como estos es mucho más común encontrarlos en un estudio de grabación por las características que ya mencioné. Además de esto debo mencionar una cuestión muy muy importante. Los micrófonos de condensador trabajan con Phantom Power. ¿Y qué es Phantom Power? Phantom Power normalmente lo tienen casi todas las consolas, mezcladoras e incluso interfaces de captura de audio. El Phantom Power es una señal eléctrica de 48 voltios que alimenta tu micrófono para que pueda funcionar. Y naturalmente si un micrófono de condensador no le envías Phantom Power no va a funcionar. Si un micrófono de condensador no le envías Phantom Power no va a funcionar. Por supuesto también al ser un micrófono va a trabajar con la conexión XLR o Canon. Y bueno como dato adicional debo decirte que por ejemplo este micrófono que también se puede usar por ejemplo para cuestiones de radio y podcast contienen este accesorio que muchos coloquialmente le llaman araña pero su nombre es Shock Mount que es precisamente un soporte que depende de estas cuerditas o resortitos y lo que hace es que en el momento que haya algún impacto por ejemplo en la mesa o en la base al ser un micrófono tan sensible va a absorber un poco, no todo, pero un poco del impacto y reduce el ruido que se podría generar con estos golpes. Naturalmente hay muchísimos ejemplos más de micrófonos pero yo quise mostrarte al menos con estos dos la diferencia entre un micrófono dinámico y un micrófono de condensador. Por supuesto si tienes alguna duda respecto a este tema no dudes en dejarme tu comentario aquí abajo me va a dar mucho gusto leerlo y también te invito a que si tienes alguna idea chingona para un vídeo me la dejes escrita aquí abajo y con gusto la vamos a tomar en cuenta para nuestros próximos vídeos. Me dio mucho gusto recibirte de nuevo aquí en mi canal, te invito a que te eches un chapuzón en él y que veas los demás vídeos que tenemos para que te informes un poquito más. Seguramente encontrarás algo que será de tu agrado y yo me despido no sin antes recordarte que tú y César Estrada Producciones seguimos cabalgando hacia el éxito. Muchas gracias, hasta la próxima. Aquí estamos en el detrás de cámaras de este vídeo y aquí estamos con estos muchachones que son los que me ayudaron a grabar el día de hoy. Saluden chicos. Hola. Es la nueva generación de los Estrada así que seguramente van a ver que nos acompañan en un nuevo vídeo. Y ellos ya se la saben, así que recuerden que en el 2020 César Estrada y la nueva generación de los Estrada seguimos cabalgando hacia el éxito. Síganme en Tito. Síganme en YouTube.